¿Cómo están todo mundo? Soy JDCG y sí, ando calvo. Y vamos a ver después de mucho tiempo una reacción de... de Pokémon Escarlata y Púrpura. ¿Por qué hago esto? Porque me voy a comprar el juego. Sí, al fin no voy a comprar la Nintendo Switch. No voy a comprarla en preventa. Ahorita lo digo, no lo voy a comprar en preventa porque... voy a esperarme hasta el buen fin en México para que salga con algo de descuento y comprarla junto con la Nintendo Switch. Así que... Como ven, son las 8 de la mañana. Así que vamos a subirlo luego luego. Pero vamos a reaccionar esto. Primero vamos con... Vamos a ver el video en español. Que es básicamente el mismo video. He estado al tanto de todos los Pokémon que han pasado y quiero saber qué juego quiero comprarme. Aún no sé qué Pokémon voy a comprarme, pero... Buena música, pero creo que va a tener copyright. Así que vamos a bajarla. Así va a estar mejor. Bueno, antes que nada, les voy a comentar. No sé qué juego me voy a comprar. En serio, no sé qué juego me voy a comprar. No sé si voy a comprar Escarlata, no sé qué... me voy a comprar Pokémon Púrpura. Aún no lo sé. Me está convenciendo un poco más Pokémon Púrpura, pero las infiltraciones parece que me está gustando más Pokémon... Escarlanta por los Pokémon pasados. Me están llamando un poco la atención. Quiero saber mejor qué Pokémones hay. Pero me está gustando más Pokémon Púrpura por el legendario, más que nada, porque... Dragón lucha por cuatro alada, mientras que el otro, Dragón eléctrico... es un poquito más competitivo. Ahora, ¿qué inicial? Pues ya vi la filtración de Esprigatito. Ese estilo gato con botas no me gustó para nada. Tal vez, si me lo muestran aquí, tal vez me guste, pero hasta ahorita Esprigatito no me ha gustado para nada. Y fue Coco, con su sombrero mexicano, que es un nido. No me ha gustado para nada. Veamos, vamos a ver cómo es su tercera evolución. Tengo dos teorías. Número uno, tal vez sea un revolucionario mexicano. Bueno, hay tres. Tres teorías. Dos donde parece mexicano. Uno va a tener un estilo de nido en la cabeza, un fénix en la parte de arriba, como han salido en las filtraciones, un estilo sombrero. Y un estilo de ropa más como de mariachi, un revolucionario mexicano. Segunda. Donde este fue Coco se convertirá en un estilo de serpiente. Y va a tener, en vez de, va a tener un estilo de nido o nopal, y va a tener como un estilo de águila, representando la bandera de México. Ya saben, la del águila parada en un nopal, comiéndose una serpiente. Nada más que esta vez era un águila parada en una serpiente. Puede ser. Si tiene eso, tal vez hasta me quede con Fuecoco. Y la tercera sería, bueno, simplemente que tenga un águila y sería más decir un cocodrilo. Pero no tenga nada que ver con México. Ojalá, ojalá no tenga nada que ver con México. Porque, pues, Pokémon España, pues... Hasta ahorita ni Fuecoco, Fuecoco, no me está agradando mucho. Es prigatito, no me gustó para nada. Y el pato, Quartzsite creo que se llama, no me acuerdo muy bien. Es el que más me está llamando la atención, así que... Por cierto, no sé cómo me voy a comprar. No sé qué Nintendo Switch me voy a comprar. Tendré que checar antes. Lo más probable, les estoy comentando, lo más probable es que me compre una Nintendo Switch All-Late. Versión Scarletto Púrpura. Pero dependiendo el dinero, porque no tengo mucho dinero y apenas el día de ayer me acaba de despedir. Puede que me compre la Nintendo... Lo que es la Nintendo Lite y termine grabando los videos desde mi celular. Así directo a la consola. Así que... Así que, bueno. Esa sería la situación. Quiero dejarlo usando tanto. O sea, sí me voy a comprar Nintendo Switch, sí voy a comprar juegos y lo voy a jugar. Pero no sé si lo pueda transmitir directamente. Porque, pues, ya sabes, economía. Ya, bueno. Eso es todo y... Continuamos. Este pato es el que más me está llamando la atención. Ok, la canción de Nintendo. Ahorita vamos a descargar la canción en Spotify. Porque lo más probable es que tenga copyright. Así que, pues, va a estar el volumen muy bajo para evitar que me tomen el video. O sea, no me importa, no comisión. No me importa comisionar. Pienso en el trabajo. No me importa... No... Ganar dinero con el video. Porque mientras ya... Desde que abrí el canal no he ganado ni un centavo con él. Ok. Si así va a ser más o menos el juego, se va a ver bonito. Ojalá no lo hagan la idea de fusionar México con España. Ojalá no lo hagan. Ok, más Pokémon. Girafarik. Por cierto, lo digo desde ahorita. Esa jirafa estará en mi equipo. Si se ve medio diferente la pantalla como normalmente grabo es porque estoy utilizando un nuevo celular. El viejo celular que tenía. El Huawei Y9 Plus ya... Ya valió. Lo terminé regalando. Por cierto, aunque parezca algo ridículo, la chica de... que tiene el cabello corto y... con suéteres y con el lip y en la parte de atrás... A mí sí se me hace... Sí se me hace atractiva. Porque es el tipo... Sí son mi tipo de las chicas que me gustan en la vida real. Me gustan un poco niñas. Si tienen lentes y brackets mejor. ¡Uh! A ver, espera, 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 espera. Eso estuvo interesante. No se están hablando de... Pokémon Ancestros. Ok. Este Domofan antiguo... Si no mal recuerdo, dirían que es... Tierra Lucha. Se ve bastante bien. Esa tiene que ser la versión futura. Ok. Creo que así van a encontrar los... Ok. Sí fue un juego. Ok. 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 aquí nos mostraron mucho pero al mismo tiempo nada si, si, ya lo sé que podemos sacar la preventa no voy a conseguir ese entrenadores que ya han jodido los anteriores podrán conseguir el tuento ok me llamó mucho la atención me gustó, me gustó, bastante me gustó así que, bueno los dejo porque tengo una entrevista a las 10 de la mañana y nos vemos, bye bye